El arpa Yo también canto joropo con olor a palma seca El llano me hizo coptero de verso y memorinqueta Soy hermano del carrao y de la garza paleta Usted puede ser llanero de esos que siembra y cosecha Pero cantando conmigo ande por la vía derecha Porque si se me descuida lo voy a agarrar en la vuelta Y va que da más torsión que culebre en una orqueta Antes de salir de casa me bañé con agua fresca Revuelta con cariaquito, con albahaca y cruceta Por eso es que en este día hago lo que se me ofrezca Y soy capaz de pelear con quinientos karatekas Usted se la echa de gallo pero le pique la cresta Y cada vez que lo pico lo dejo dando una vuelta Si quiere vuelva si un toro y aquí tengo la carpeta Y la espada penterrásela en medio de las dos paletas Compadre comprenda bien que el mundo es una ruleta Y todo el que es camorrero de alguna forma se aquieta Usted no me alcanza a mi porque voy a ciento ochenta Ni que contrate a ese coto el de la motocicleta Siga dándole a la lengua y a sus frases obsoletas Que el negrito fue en mayor se trajo las pilas cuesta Y en todita Venezuela ya la gente lo comenta Que de festivales buenos tengo la casa repleta Pero es porque no sabían que una vez en una fiesta Habían copleros de apure del casanare y del meta Cuando me oyeron cantando quedaron de boca abierta Y ese otro día en la mañana recogieron las maletas Pero usted va caminando como una vaca maneta Y en vez de ir pa' el corral en el camino se acuesta Este hombrecito esmayao le voy a dar con la derecha Pa' que ruede por el piso igual que una patineta Yo no soy un esmayao compadre pa' que lo sepa Porque mi madre me dio una crianza bien completa A los dos meses y medio ya me había quitado la teta Pa' darme tetero de frijol con concha dura de arepa El bequero se conoce así se ponga chaqueta Y el mono se identifica pintando su porisqueta Le voy a hacer una pregunta a ver si me la contesta ¿Cuántos palos necesitan para hacer una silleta? Caramba mi compadrito aquí le va la contesta Eso es como uno decir que 10 y 20 son 30 ¿Cuántos palos necesitan para hacer una silleta? Son los mismos que se lleva el que conmigo se meta En el campo donde vivo yo ando cabeza fresca Ando pa' arriba y pa' abajo con mi burrita corneta Y cuando me cae la noche yo me tercio la escopeta Y si se me acaba el plomo, pelo, pues el arco y la flecha Yo también soy cazador de aquellos que se embraguetan Busco la fresa en el monte de noche hasta que amanezca Mato chigüiri, venao, lapa y vaquira careta Y si quiere vaya a mi casa pa' que coma carne fresca Yo no puedo comer eso porque ahorita estoy a dieta Y el doctor me prohibió que probara la manteca Yo lo que ando es buscando coplero que se me meta Pa' enseñarle de una vez de que a mí se me respeta Es bueno el contrapunteo que tenga sal y pimienta Porque con la versación el copero se alimenta Cuando yo no zumbo un verso cargo la sangre revuelta Y de la rabia que agarro me da una fiebre a cuarenta El día en que yo nací ese día salió el cometa Y dijeron los doctores que vive esa parturienta Porque ha parido un copero repleto de inteligencia El negrito fue en mayor la grasa que afloja tuerca Yo también cuando nací que no se olvide la fecha Un 19 de marzo allá en los años 60 Y en todito el mundo entero dijeron unos profetas Que cuando tocara tierra temblarían siete planetas Yo quiero ver si es verdad que sus palabras son ciertas Contésteme esta pregunta si su memoria es completa Diga si Reinaldo Armas, cantor de música nuestra Teniendo apenas seis años sabía que iba a ser poeta Yo pienso que el día no entero tenía las puertas abiertas Para recibir a Reinaldo del folclor una inminencia Pero de todas maneras para que usted se convenza Vaya y pregúntele al mismo que él le dará la respuesta Por ser negro no me quieren, por ser negro no me quieren No me alegra ni me ofusca No me alegra ni me ofusca Si el cigarrón es bien negro Y a la mejor flor te chupa No me alegra fue Santa Efigenia San Benito y Santa Justa También el petróleo es negro y forma la mejor industria Yo soy negro y no lo niego Yo soy negro y no lo niego Pero eso a mí no me ofusca Pero eso a mí no me ofusca Para mí cualquier color la misma cosa resulta Eso es igual que comer Cazare fresco con yuca Cachapa con mazamorra Un papelón con azúcar Con la noche negra tinta Con la noche negra tinta Caza mejor la lechuza Caza mejor la lechuza Por eso la tierra negra A el agricultor le gusta Y eso me acuerda el refrán Que tienen allá en Cabruta Más vale una negra buena Y no cien blancas malucas El samuro nace blanco El samuro nace blanco Luego de negros en luta Luego de negros en luta Y es símbolo de limpieza Donde los otros ensucian Negros fueron los tres clavos Que el cuerpo de Cristo cruzan Y cuando el padrote es negro Nacen las potrancas rusias Todos los negros son feos Aunque se echen colorete Pero tienen un secreto Que a las blancas las convence Si por negro me desprecian Si por negro me desprecian Eso a mí no me preocupa Eso a mí no me preocupa Claro que yo soy negrito Pero no soy tan recluta Yo le echo una travesía Sin que me indiquen la ruta Y me defiendo cantando En pie de una camoruca No tiene culpa el jinete No tiene culpa el jinete Si el potro se varajusta Si el potro se varajusta Ni tiene culpa el payaso Si el maromero se esnuca Y de haber nacido negro Con la cabeza churrusca Pueden estar bien seguros Que yo no tengo la culpa Cuando miro una injusticia Una injusticia El cuerpo se me espeluca El cuerpo se me espeluca Pues no estoy acostumbrado A ver cuestiones injustas Yo no me la escondo a nadie Y me encuentro el que me busca Yo cumplo con mi deber Y cuento con mi conducta Ser negro no es un delito Ser negro no es un delito Dice una razón muy justa Dice una razón muy justa El negro es San Martín de Porres Y a la santa se da ilustra Los curas benedictinos Negra se ponen la blusa Y dígame la sabache ¿Quién es el que no lo usa? Buenas noches nuevamente O buenos días Esa es la gran realidad Ahora me llegó el momento Tan esperado Como es el contrapuntear Con el bandín y la copla Un coplero cien por ciento Se los voy a confesar Y yo que soy un coplero Manifiesto la humildad Tírame un verso bonito Anto esta comunidad Anto a la comunidad Quieres un verso bonito Claro se lo voy a echar Llenando los requisitos Arriba del escenario Cumplo con mi compromiso Venir a Ciudad Bolívar Esto es algo nunca visto Parece que me flecharan Con la magia de un hechizo Para mi Ciudad Bolívar Es igual que un paraíso Es mejor que una gallina Con un cruzado y un guiso Con un cruzado y un guiso Claro que si es mejor Que una gallina Hermano mío Yo vengo en este estado Yo soy de aquí en este estado Yo sé que usted es de Varina Y que yo soy Que usted es hijo de esa doña El nombre se me olvidó Yo soy hijo de Josefina Pero yo tengo en mi mente Una esencia campesina En el alma y el corazón Y eso es lo que más me anima Eso es lo que más me anima En alma y de corazón Yo soy nacido en Varina Más adelante de la unión Pero ahora vivo en Apure Y me dieron la adopción Por eso es que también soy De Apure por tradición De Bolívar también soy Aquí tuve educación En María Sur y a Morales Miré el primer pizarrón Allá fue con el maestro A mí me daba lección Y me vieron caminar Desde que estaba pichón Desde que estaba pichón Oye Mandina Pues te vieron caminar Primo querido Entiéndeme que en mi copla Soy coplero cien por ciento Y digo en actualizar Que mi memoria es un ritmo De anero a carta a cabal Que la gente me conoce Por mi forma de cantar Sepan que en Ciudad Bolívar Mi pueblo es espectacular Yo tengo más cobertura Que movilidad y movistar Es movilidad y movistar Y que tiene cobertura Con tu beso aprendido Por eso es que no procura Yo pasa creer que el muchacho Se quedó en tus aventuras Yo soy un coplero viejo Usted no hay luz de criatura Usted sabe que esta noche Estando esta noche a oscura El mandinga de la copla Se le va a volver un cura Le voy a agarrar los huesos Y también la dentadura Y le van a hacer mil placas De acuerdo con la fractura De acuerdo con la fractura El hombre dice Que me van a hacer mis placas No sé que está pasando Un llanero allá en Caracas Pero yo tengo mi copla llanera Y que se destaca Señores que quede claro Mi verso a usted lo remata Como va a venir mandinga A mandarme aquí en mi casa Llanero si soy llanero Y con las coplas bellacas Y soy el toro padrote Que puede llenar esta banca Que puede llenar esta banca Y que es el toro padrote Si es toro yo se lo amanzo A pura punta de garrote Yo soy un coplero anciano Que me afeiza el bigote Y eso de ganarme a mí A usted le queda grandote Lo voy a meter de cabeza Dentro de un pipote Y le pongo Sinavita Para que el cuerpo se le explote Óigame cámara jurada Espero que usted ya note De tanto canta maluco Es el primero en el lote Es el primero en el lote De tanto canta maluco Esta noche este mandinga No me gana ni con truco Versos tengo en mi memoria Que a cada instante produzco Un millón doscientos mil De versos cada minuto El hombre se está enredando Se le tranca y el serrucho Mientras que yo voy cantando Y mi verso lo ejecuto Porque yo tengo en mi teoría Que cantando lo ejecuto No se puede comparar Inteligente con bruto Inteligente con bruto No se puede comparar Estoy mascando chimoso Es que me quiero enredar A usted lo están aplaudiendo Que la edad es popular Pero el mandinga en la compra Siempre se da a respetar Soy gentil y caballero Bastante profesional Si me quiere o no me quiere Eso mismo me da igual Porque yo tengo en el cuerpo Un corazón de metar Parece una metralleta Cuando empieza a disparar Cuando empieza a disparar Parece una metralleta Pero pa' usted es recomendable Que conmigo no se meta Aquí tiene a Fuen Mayor La grasa que afloja tuerca Quien le canta a los amigos Y a las muchachas coquetas A donde quiera que voy Mi verso se le interpreta Mucha gente dice que Cantando pinto el planeta Pero soy al que el mandinga Cantando dice respeta Y si se pone bocón Voy y le tapo la jeta Voy y le tapo la jeta Que si se pone bocón Usted es un muchacho pichón Usted es un muchacho nanón Pero el mandinga en la compra Tiene mucha condición Para usted cantar conmigo Le falta preparación Vaya mañana y lo inscribo Pa' darle una aplicación De la música llanera Entre el simple y el bolton Yo que soy el general Mejor dicho soy el don A donde manda este jefe Se calla la boca el peón Se calla la boca el peón A donde manda este jefe Como usted piensa ganarme Si es que usted es un mequetrefe Por Dios santo y por mi vida Que cantando me estremece Un cantante como usted Con la copla no se crece El negrito fue en mayores Quien canta y se estremece Yo soy el que se lo gana Más de unas setenta veces A donde quiera que voy Mi verso siempre se crece Que vas a hablar tú de ato Si tú nunca has tenido rece Si tú nunca has tenido rece Aquí que voy a hablar de ato Este dice que soy pobre Porque sentimiento y grato Es lo que lleva por dentro Pero le salió barato Y ahorita está más fregado Que gallina Que criapato Si usted lo que quiere Es real le puedo pagar El contrato Pero jalando machete Y apunta de garabato Y si acaso que me enferma Corro con todos los gastos No importa que me señala El número del zapato El número del zapato No se lo voy a señalar No estoy hablando de dinero Se lo voy a confesar Usted dice que la plata Yo la tengo por demás La plata mire compadre Se lo voy a confesar La plata que tengo ahorita Me la acabo de ganar Es el público de Bolívar Y tú esta comunidad Que más plata que este pueblo Para uno poder triunfar Aquí si soy millonario No se lo voy a negar No se lo voy a negar Claro que eres millonario Yo también soy un poeta Y del canto soy empresario Porque de la canta criolla Yo vivo cantando a diario Y el estandarte del mundo Ha sido mi escapulario Pero esto que está maluco Yo creo que ya va a ser avario Pero este se está muriendo Antes de salir ovario Si no va para el cementerio Se va para el dispensario Pa' que no esté molestando A copleros vergatarios A copleros vergatarios Pa' que no esté molestando Yo no lo molesto Usted se lo demuestro cantando Yo lo que tengo es la rima De un coplero progresando La ética y poesía De un llanero que inventando Si he ganado a Venezuela De Bolívar a San Fernando De San Fernando a Varina Pues ya me viven llamando Saben de que aquí en Bolívar Pues yo he vivido triunfando Y no soy como estos pollos Que viven cacaraqueando Que viven cacaraqueando Que no es como estos pollos Soy como el caimán Se va aunque en el medio El charco a bollo No tomo lai pero si me desenrollo Yo soy igual que el San Fernando Tanto el primer pinpollo A este pollo pasaruco seguro Yo te lo descollo Fíjate como este nano Y le falta desarrollo Le voy a pedir a la gente Que me maten otro pollo Que este ya lo liquide Con mayonesa y con bollo Con mayonesa y con bollo Este ya lo liquide Usted a mi no me liquida Con pa y lo demostraré Usted anda pendiente de eso Viene y me dice otra vez Hablando de mayonesa Como que quiere comer Eso lo dijo al principio Cuando cantando escuché Que usted era como la salsa Esa que dijo otra vez Compádrese que me verso Al derecho y al revés Pa que sepa que cantando Tiene un macho como ve Tiene un macho como ve Pa que sepa que cantando Entonces por qué motivo Ahorita se está tratando Y este público presente Ahorita se está volteando Y me está aplaudiendo a mí Yo no sé que está pasando Debe de ser que tu pollo De rato va gateando Y lo llevo a revolcao Porque lo estoy arrastrando Él se encontraba tolloo Pero yo lo voy sacando Y él se guita de las manos Cuando lo estoy agarrando Cuando lo estoy agarrando Al pollito de la mano No creas mire compadrito Decirle que yo le gano Que la gente está aplaudiendo Para su lado mi hermano Se lo puedo comprobar Ante un pueblo soberano Que la gente de Bolívar Nunca nos parcializamos Aquí se aplauden las coplas Cuando el llanero es guaquiano Y como saben que yo Soy de este suelo mi hermano No va a venir un forastero Aquí está el primer mi hermano Aquí está el primer plano Que no viene un forastero Pero ahorita se hay arriba José Gregorio Romero El que ha nacido en Marina Y criado en estos senderos Por la gente de Bolívar La riego hasta mi sombrero Aquí me dieron cariño Me dieron amor sincero De verdad me demostraron Lo que es amor verdadero Y eso te lo digo yo Porque no soy embustero Gústele a quien no le guste El público es lo primero El público es lo primero Gústele a quien no le guste Es verdad lo que usted dice Y no se me para ajuste Que un coplero como yo Cantandito que se luce Será porque improvisando Yo no soy un Julio Bruce Yo soy Henry Fuenmayor Quien prende su luz de cruce Y le dice que el maldique Que la confianza no abuse Yo me siento bien contento Porque mi mente produce Versos para las mujeres Que cantando esto le guste Que cantando esto le guste Versos para las mujeres La dama lo más bonito La dama es que el hombre quiere Por una mujer matica Y esta noche se muere No me corren ni que me echen agua Con ají chirere Por ella me pongo guapo Como Carlos Andrés Pérez Porque la mujer me da Amor, ternura y placeres Cada vez que ella se va Entre los amaneceres Parece que con tus pasos Se escaparán mis poderes Se escaparán mis poderes Parece que con tus pasos Ahora sí que fue el mayor Cantando yo me desplazo Lo que pasa es que este pollo Él dice me da un trancazo Pero cuando me da golpe Vengo y le doy un abrazo Ya que soy el anfitrión Y yo no creo en fracaso Le doy la aquí bienvenida Ante un pueblo que yo paso Y decirle de una vez Que vaya llenando el vaso Porque si usted se descuida De aquí del lugar lo saco De aquí del lugar lo saco Porque si usted se descuida La gente se dio de cuenta Ni aparte de la bebida Pa' que no me criticaran Ni me apoyaran la herida Y arriba en los escenarios No perder con la partida Me gusta cantar bonito Pa' que la gente incentiva Pa' que la gente me escuche Y pa' que con la pluma escriba El mantenga de la copa Es un barco a la deriva Haga lo que me da gana Anto pa' abajo y pa' arriba Anto pa' abajo y pa' arriba Hace lo que le da gana Igual que el negrito este De las tierras de Guayana Yo le canto a los caballeros También le canto a las damas Y yo me siento orgullosa De haber nacido en Guayana Cantar un contrapunteo Duro tres, cuatro semanas Y cuando vengo a los caobos Se me despiertan las ganas Están tocando los harpistas De una manera tan sana Se merecen un aplauso Bien duro pero con ganas Bien duro pero con ganas Se merecen un aplauso El pollito fue mayor Le están guayando los lazos Yo cuando cree que este pollo Lo que viene es en atraso No me sigue amenazando Que yo a usted no lo amenazo Usted no puede conmigo Bajo la luz de los casos Porque el bandico y la copla No es un coplero payaso Se voy a llevar las costillas Con la punta y el marabazo Debía quebrar las rodillas Y también le quiebro los brazos Me quiebra usted que los brazos Hablando de las rodillas Compadre quédese quieto Que usted no es el que me humilla Yo delante de toda esta gente Yo soy persona sencilla Por eso es que mi carrera Aunque le tiren si brilla Cantando contrapunteo No me quiebran las canillas Yo soy un cantante criollo De Venezuela, Sevilla Y donde quiera que voy De los pies a la rodilla Aquí soy el Superman Una mujer maravilla Que la mujer maravilla Y se quique Superman Con esos versos también De acuerdo con el refrán Yo paso a creer que este tipo Se cayó con un huracán Con la misma fortaleza Del que llamaba Guiván Si acaso usted a mí me dice Que se volvió Superman Debe de ser que ese hierro Le queda bueno al justán Y atrás le van a poner Por donde le dan el flag Y aguanta los latiganos Unos vienen y otros Unos vienen y otros van Aguante los latigazos Lo que pasa es que el coplero Y ahora me cayó en fracaso Yo le dije Tome muche Tome miche Que aquí hay vaso Y un coplero como yo Que en la copla No me atraso Por una mujer bonita Doy cariño Yo mismo abrazo Cuantas cosas compadrito Decirle que me desplazo Y cantarle de una vez Que si nos vamos de paso Y píndeme a la parranda O nos vemos en el alto el paso Y nos vemos en el alto el paso Y píndelo a la parranda Ya se le entredió la lengua Ya vieron al que comanda El tipo me salió duro Pero mantí que a lo blanda A ese toro lo tumbé Recostado de la barranda Aquí soy el triunfador Me voy a poner la bufanda Voy a brindar a la gente Por favor denle una tanda No importa que yo le pago No es haciendo propaganda Pero mi compadre aquí Borracho y bien limpio anda Borracho y bien limpio anda Pero mi compadre aquí Él dice que yo ando limpio ¿Por qué lo voy a decir? Yo tengo que decirle a todos Que me siento feliz Que la plata no me importa Para parrandear aquí Yo sabía que este gran sitio Si va a tener que llenar así Tanta gente tan hermosa Que me encuentro por aquí Por eso es que siempre digo Y lo vuelvo a repetir Yo ando siempre más contento Que quien pegue en los toques Quien pegue en los toques Me dice que anda contento Ya la gente se dio cuenta Que no tiene fundamento Y que donde necesita planta Lo ha dicho aquí con su invento Claro porque aquí le dan La comida y el sustento A la casa de los amigos Le brindan el alimento Y donde ve una botella Y mismo jala el asiento Este es un truco Que correr o tenga en el conocimiento Igual como corre afuera Se viene a gorrear pa' dentro Se viene a gorrear pa' dentro Igual como corre afuera Me dice que soy gorrero Sin plata aquí en mi cartera Lo que pasa es que yo soy Una persona sincera Tomo con el más humilde Whisky y cerveza solera Yo me la paso con todo Con el de adentro y de afuera Y no ando pendiente Plata de sencillo de chequera Yo no soy materialista Duele a la quien le doliera Y el mandinga se encontró La viejita rezandera La viejita rezandera El mandinga se encontró Verdad parece la vieja Y al cuero se le arrugó De los palos que le di Arriba no lo aguantó Y eso quedó Que su hermano temprano Se lo avisó Si es que ya se lo había dicho Pa' qué se comprometió Le avisaron al hotel Que ya el mandinga llegó Se subió pa' el escenario De paso me irrespetó Y ahora no quiere aguantar Después de que me invitó Lo que pasa es una cosa Que si el pueblo no me oyó Que el negrito Fue el mayor tranquilo Se acomodó Yo me vine para esta fiesta Porque el pueblo me invitó La señora del contrato A mí me depositó Me dijo Mira negrito Cómo decirme que no Vamos para que usted cante Que el mandinga lo llamó El animal de aguapire Fue la que me iluminó Usted podrá ser mandinga Pero se encontró con Dios Pero se encontró con Dios Y que podrá ser mandinga El verso no lo colió Escuchen esa movida Y lo que me está diciendo Es la misma alabativa Como el que escupe Y escupe lo que recibe saliva El mandinga De la compleco plero A donde viva Espero que en el cuaderno Coja el lápiz y escriba Que me ganará cantando Eso será en otra vida Porque aquí lo estoy matando De forma consecutiva De forma consecutiva Y que usted me está matando Yo no canto Todos los días Yo canto De vez en cuando Y cuando encuentro el mandinga Por ahí en algún parrando Dijo Esa es la mantequilla Que a mí me tiene cantando Más fácil que mandarina Cuando yo la estoy pelando Porque sé que estos coperos Pa' mí son conchas de mango Que me hacen resbalar un poco Rápido me voy parando Y gallina que no mato La dejo cacaraqueada La dejo cacaraqueando La gallina que no mato Con sus versos obsoletos Que los repite carato Usted debe de saber Que yo soy el que arrebiato Yo soy de los gallos cortes Que el día que no ganó empato Me voy a lavar las manos Igual que ponció mi lato Usted paga la vajilla La cucharilla Y el plato Es pa' que no seas payaso Debe correr con los gastos Por eso es que está perdiendo Este cantador bellaco Este cantador bellaco Él dice que estoy perdiendo Y más bien con lo que dice Compadre Yo estoy sonriendo Porque la gente decía Que hoy iba a estar lloviendo Yo dije Yo no soy brujo Pero lluvia no estoy viendo Ni la gente ya sabía Que se estaban divirtiendo Que venían pa' los caobos Al parrando se está viendo Gracias por haber venido No lo estoy interrumpiendo Pero el mandinga de la copla Se fue llorando y corriendo Se fue llorando y corriendo El mandinga de la copla Yo no le corribo a nadie Cuando corra no me importa Yo soy un coplero viejo La lengua se me pegosta Y me sé la veterario Desde la A hasta la J Y si ya se llega a la C El mandinga le soporta Pero sin embargo Este vive poniendo en la torta Fíjense cómo está ahorita Con la carota Porque se quedó más solo Que el burro de la guanota El burro de la guanota Él dice que yo quede solo Lo que pasa es una cosa Que cantando me controlo Un cantante como usted No es igualito que un rolo Sabe que en la copla criolla Yo soy quien lo descontrolo Primo querido Usted va a cantar conmigo Tiene que tener cuidado Que estoy delante de todos Y la gente ya sabía Que el negrito en los caobos Iba a llegar como un purgante Pero a arrasarle con todo Pero a arrasarle con todo Se dice que es un purgante Purga el perro y a la burra Purga el burro y los diamantes Pero el matín y la copla Absoluto comandante Ninguno lo va a purgar Porque llorrando bastante Soy un coplero que vivo En la vida de ambulante El carro que se tenía Ya se le trae cuero volante El barco ya se le hundió Con todos los tripulantes Porque se encuentra un poeta Recio de los tiempos de antes Recio de los tiempos de antes Él dice que él es un poeta Él dice que vine en carro En moto o en bicicleta A la final yo llegué Para cantar en la fiesta Y estoy dispuesto señores A cantar hasta que amanezca Ahí está Francisco Montoya Coplero que se respeta Llegó el mandín que la copla Con esas coplas inquietas Pero Joquita fue el mayor El coplero donde se meta Y el que se mete conmigo Se le voltea la retreta Se le voltea la retreta El que se mete conmigo Contigo no me metí Pero sí te di un castigo Porque es que tú eres más fácil Que comerse un pan de trigo Por esa razón no aguanta Con los versos que yo digo Busqué ahora me come hermano Más no como este enemigo Por eso no baño y compra De la cabeza al ombligo Eso es pa' que me respete No es comer dulce de higo Germán Díguez quien descalma Todas las ramas del trigo Bueno Que Dios me los bendiga a todos Sigan pasándola bien Y esto es el contrapunteo para ustedes Muchas gracias Los quiero mucho Señores soy un coplero llanero Ciento por cien Que traigo aquí en mi memoria De coplas un almacén Se lo pueden preguntar A la familia Guillén Que saben que yo cantando He caminado más que un tren Como todos han grabado Yo quise grabar también Si no era con sonográfica Grababa con ya no ven Lo que pasa es que están ciego Y cantando no me ven Que en mi garganta yo cargo Marcado el sello Norbe Este verano que viene Me voy a comprar una Cheyenne Pa' vivirmela paseando Con la hija del viejo Efren Es un señor millonario Que trabajó en Corpoven Y como es única hija Le compró un Mercedes Ben Todo lo que estoy diciendo A lo mejor ni me creen Porque yo nací en el monte A donde pique el jejen Donde el perico se monta Arriba del comejen Y el llanero busca tigres Pa' matarlos donde estén Las mujeres de hoy en día Yo no sé lo que se creen Como a mí me ven negritos Ahora casi ni me ven Yo sé muy bien quiénes son Pero no les digo quién Porque hay unas que al mirarme Se le afloja hasta el sostén A las gargantas enfermas Yo receto Pronapén Y para un cerebro loco Un forasco de cerejen Un borracho impertinente Un golpe que se lo den Eso es más criollo mi hermano Que un arepe en un sartén Oh muchachas de hoy en día Que por mí nunca peleen Que yo no es que soy bonito Sino que me he visto bien Ahorita compré un sombrero Que me costó casi cien Porque tenía que cantar Esta noche como ven Ahora con tantos refranes Me tienen en un vaivén Bolívar nació en Caracas Y Cristo nació en Belén Y yo que nací en Guayana Arriba de un terraplén Soy más criollo que un fogón Cuando le echan Quiero ser Música 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 Ay, tralailala y mi gabán se volvió loco Tanto que yo lo quería, tanto que yo lo quería Era un gabán amarillo que yo en mi casa tenía Que yo en mi casa tenía Él estudiaba de noche y trabajaba en el día Y trabajaba en el día Me daba dos mil bolívares mensual para la comida Yo lo quería como un hijo porque él se lo merecía Pero un día mi gabancito no sé qué le pasaría Sacó su bachillerato y trabajar no quería Contando con una beca que el gobierno le daría Cuando le dieron la beca dijo que aquí no seguía Porque aquí en este país nunca se superaría Nunca se superaría Ya que en la universidad el cupo no conseguía Recogió sus macundales todo lo que poseía Papeles de pasaporte, tarjeta de extranjería Tarjeta de extranjería Y se fue pa'l exterior un martes al mediodía Yo como no estaba en casa porque fui de cacería Me dejó una nota escrita diciéndome lo que quería Era que se había marchado, cosa que nunca creía Pero la verdad no es cuento, clarito me lo decía Me voy para Nueva York, no sigo en la tierra mía Porque es que ya no soporto vivir en la pobrecía Quiero hacer varios estudios de bastante jerarquía Técnico en computación, derecho e ingeniería Doctorado general, secreto de cirugía Electrónica moderna, ciencias de la ecología Y quiero estudiar a fondo la parapsicología Leyendo aquellas palabras, muy triste yo me ponía Quedé solito en mi casa, pensando si volvería No me mandaba mensajes, ni tampoco me escribía Y así fue pasando el tiempo sin saber dónde estaría Ciencias de la zoals Ay, tralay, lalay, a los tres años y medio no sé ni cómo sería No sé ni cómo sería Regreso en una avioneta nuevecita y bien pulía Nuevecita y bien pulía Era de una línea aérea Por cierto muy conocía Por cierto muy conocía No le hizo falta piloto Él mismo la conducía Él mismo la conducía Aterrizó en palo negro No sé ni cómo lo haría Porque en esa base aérea tienen buena artillería Tienen buena artillería Cuando fueron a buscarlo Pa' ver lo que se traía La avioneta estaba sola Y el hombre no aparecía Y una camioneta nueva le robó a José María Que salió de Morrocoy y para el centro venía Y por gran casualidad iba pasando en la vía Se vino por Maracay, pasó por Santa María Y llegó a Villa de Cura, la meta que perseguía Se metió en el centro hispano como a las doce del día Se tomó varias cervezas, no sé quién lo brindaría La camioneta robada la dejó en la doble vía Se vino pa' las Mercedes, llegó a casa de mi tía Enamorando a lo macho, a todas las primas mías Lo sacaron a patadas y le echaron agua fría De allí se marchó corriendo para una licorería Y le robó al vendedor un litro de dinastía Se encontró con Juan Enciso, que por la calle venía Junto con Juan Avendaño entonaron melodía Agarraron la botella y la dejaron vacía Al poco ratico estaban con la mecha bien prendía Mi gabán siguió pa'lante cometiendo fechorías Y en todita Venezuela así su fama crecía Era que lo había afectado la parapsicología Hasta quiso enamorar la novia que yo tenía Por fin en Valle de la Pascua lo mató la policía Después de haber asaltado como cinco joyerías Y a pesar que lo mataron su fama es reconocía Porque ahora después de muerto más lo nombran todavía Esta canción es para uno de los copleros Más relevante de la música llanera como contrapunteador En el año 2005, 7 de agosto sentí un profundo dolor Hermano mío al mirar que te marchaba y triste Ese día dejabas a mi alma y mi corazón Sabes bien que te extrañamos y siempre te recordamos Escuchando una canción Porque fuiste y serás para todos la ilusión Ya que la luz de tu canto nos daba esa sensación Nuestra vieja Josefina todavía llora tu ausencia Se le nota en su expresión Juan Carlos y Carmen María todavía no hayan razón En ver que a nuestro complero le acabaron su ilusión Carlos José junto a Noira Luis Emilio con Kimberlis llora sin consolación Osvaldo llora conmigo y a Dios pedimos clamor Que perdone tus pecados y cometiste un error Hoy te traje hermano mío estos versos bien pulidos Con cariño y con amor Es un humilde regalo escúchalos por favor Porque aunque yo fui tu hermano también fui tu admirador Ya que fuiste conocido en todita Venezuela Como el negro fue el mayor Porque fuiste y serás aquel toro pitador Que no lo amarraba soja pa' llevarlo al bótalo El hombre cuando es cantante todo el tiempo es parrandero Y si se llega a casar es un problema muy serio Porque si tiene su esposa que viaja de pueblo en pueblo No sabe si allá en su casa te come muslo con miel Yo como soy un cantante, compositor y coplero Por esa misma razón es que he vivido soltero Y les digo que me caso es cuando tenga dinero Quien pueda vivir en el patio cuidando a mi gallinero Por ser negro no me quieren Por ser negro no me quieren No me alegra ni me ofusca No me alegra ni me ofusca Si el cigarrón es negrito ya la mejor flor se chupa El grafo es Santa Epigenia San Benito y Santa Justa También el petróleo es negro y forma la mejor industria Yo soy negro y no lo niego Yo soy negro y no lo niego Pero eso a mi no me ofusca Pero eso a mi no me ofusca Para mi cualquier color la misma cosa resulta Eso es igual que comer Casa de fresco con yuca Cachapa con masa, morro, papelón con azúcar Con la noche negra tinta Ay negra tinta Casa mejor la lechuza Casa mejor la lechuza Por eso la tierra negra El agricultor le gusta Y eso me acuerda el refrán Que tienen a Yenca Bruta Más vale una negra buena Y no cien blancas Más locas Señores soy un coplero llanero ciento por ciento Que tengo aquí en mi memoria de coplas un almacén Se lo pueden preguntar a la familia Guillén Que saben que yo cantando he camino más que un tren Como todos han grabado Yo quería grabar también Si no era con sonográfica yo grababa con rock pen Lo que pasa es que están ciegos Y cantando no me ven Que en mi garganta yo cargo marcado el sello Norbe ¿Por qué será que en el mundo El hombre cuando es cantante todo el tiempo es parrandero Y si se llega a casar es un problema muy serio Porque si tiene su esposa y viaja de pueblo en pueblo No sabe si hay en su casa hasta el comemos lo comiendo Yo como soy un cantante, compositor y complero Por esa misma razón es que he vivido soltero Y les digo que me caso Y cuando tenga dinero Que pueda vivir en el patio cuidando mi gallinero Cacho pa' los abogados Cacho pa' los ingenieros Cacho para los políticos Y cacho pa' los ganaderos Y comentan en reuniones De amigos y compañeros Que el que no ha probado cacho no ha probado lo que es bueno El mismo problema pasa con aquel que es candolero Si usted tiene ese trabajo Mucho cuidado compañero No vaya a ser que le pase Igual que a los mesoneros Que están llevando más cacho que carpeta de torero Y mucho cuidado con los cantantes llanero No vaya a ser que les digan después venado El carecabra o cabecetoro Pendiente fue Si mi mujer me los monta tendré que morir callao Porque en resumen de cuentas Cuanto no les he pegado Toditos allá en el barrio Saben a quien me refiero Pero no les digo nombre Por no verme en un enredo Los cachos están de moda Y eso no tienen remedio Y el guachimán no es culpable Si pide y le dan de aquello Si su esposo es vagamundo Borracho Ni mujeriego Que no da pa' la comida Y que malgaste el dinero Pa' que no sea sinvergüenza Debe montarle los cuernos Cacho por cacho No es cacho Es un dicho verdadero Amigo cambie esa cara Y no se ponga tan serio Que usted no va a ser el último Tampoco seré el primero Después que uno se acostumbra Eso es algo pasajero Los cachos como los dientes Duelen cuando están saliendo Si los cachos fueran flores Me metería jardinero Y andaría regando cachos Por todito el mundo entero Y que la gente me diga Mira donde va el cachero Por si acaso me los montan Me voy a comprar un sombrero Señores soy un coplero llanero Ciento por cien Que traigo aquí en mi memoria De coplas un almacén Se lo pueden preguntar A la familia Guillén Que saben que yo cantando He caminado más que un tren Como todos han grabado Yo quise grabar también Si no era con sonográfica Grababa con ya no ven Lo que pasa es que están ciego Y cantando no me ven Que en mi garganta Yo cargo marcado el sello Norben Este verano que viene Me voy a comprar una Cheyenne Pa' vivirmela paseando Con la hija del viejo Sven Es un señor millonario Que trabajó en Corpoven Y como es única hija Le compró un Mercedes Ben Todo lo que estoy diciendo A lo mejor ni me creen Porque yo nací en el monte A donde pique el jejen Donde el perico se monta Arriba del comejen Y el llanero busca tigres Pa' matarlos donde estén Las mujeres de hoy en día Yo no sé lo que se creen Como a mí me ven negritos Ahora casi ni me ven Yo sé muy bien quiénes son Pero no les digo quién Porque hay unas que al mirarme Se le afloja hasta el sostén A las gargantas enfermas Yo receto pronapén Y para un cerebro loco Un forasco de cerején Un borracho impertinente Un golpe que se lo dejen Eso es más criollo mi hermano Que un arepe en un sartén Oh muchachas de hoy en día Que por mí nunca peleen Que yo no es que soy bonito Sino que me he visto bien Ahorita compré un sombrero Que me costó casi cien Porque tenía que cantar Esta noche como ven Ahora con tantos refrales Me tienen en un vaivén Bolívar nació en Caracas Y Cristo nació en Belén Y yo que nací en Guayana Arriba de un terraplén Soy más criollo que un fogón Cuando le echan querose Aunque quieras olvidarme Tú no podrás olvidarme Y aunque te encuentres muy lejos Tú siempre quieres mirarme Aunque quieras olvidarme Tú no podrás olvidarme Y aunque te encuentres muy lejos Tú siempre quieres mirarme Porque sé que tú me quieres Porque sé que tú me adoras Me lo dijo en el estero, una linda corocora Porque sé que tú me quieres, porque sé que tú me adoras Me lo dijo en el estero, una linda corocora Chaparral, chaparralito, chaparralito llanero Tú que la ves cuando pasa, dímeme que yo la quiero Chaparral, chaparralito, chaparralito llanero Tú que la ves cuando pasa, dímeme que yo la quiero Y cuando salga la luna, cuando salga el lucero Escuchaste este pasaje, es por ti porque te quiero Y cuando salga la luna, cuando salga el lucero Escuchaste este pasaje, es por ti porque te quiero ¡Puepa! Y venga las palmas de la gente que está alegre como yo ¡Puepa! ¡Vive el Oriente y sus orientales que quieran a Venezuela y su música! Aunque quieras olvidarme, tú no podrás olvidarme Y aunque te encuentres muy lejos, tú siempre quieres mirarme Aunque quieras olvidarme, tú no podrás olvidarme Y aunque te encuentres muy lejos, tú siempre quieres mirarme Porque sé que tú me quieres, porque sé que tú me adoras Me lo dijo en el estero, una linda corocora Porque sé que tú me quieres, porque sé que tú me adoras Me lo dijo en el estero, una linda corocora Chaparral, chaparralito, chaparralito llanero Tú que la ves cuando pasa, dímele que yo la quiero Chaparral, chaparralito llanero Tú que la ves cuando pasa, dímele que yo la quiero Y cuando salga la luna, y cuando salga el lucero Escuchaste este pasaje, es por ti porque te quiero Y cuando salga la luna, y cuando salga el lucero Escuchaste este pasaje, es por ti porque te quiero Y cuando salga la luna, y cuando salga el lucero Escuchaste este pasaje, es por ti porque te quiero Y cuando salga la luna, y cuando salga el lucero Escuchaste este pasaje, es por ti porque te quiero Muchas gracias Gracias maestro Paisanito al si de espera yo le vine a hacer un reto En el momento preciso para probar su talento Al pie del arpa cantando suelte su conocimiento A ver si me rinde un rato como llanero complejo Si quiere pelear le doy y con gusto me presento Soy gilguero del camino complejo de aquellos tiempos Ya usted lo estaba esperando para tener un encuentro Parece firme soldado y respete a su sargento Los complejos como usted que dicen están replentos De verso y de letanía carecen de fundamento Si quiere versar conmigo sabrá que soy su maestro Cantando está con su papá tráteme más con respeto Si que fuera un cachilapo gritando sobre un cabreto Debes ser el paso en luna que te dejó medio tuesto Dios no le dio cacho a burro por malo y falta respeto Écheme un verso picante porque simple no lo acepto Él ya no me vio nacer soy un criollito resuelto Domador de potro bravos y hasta los dejo manetos Padrote en el pie del arpa gritándole a pecho abierto No me compare con nadie porque usted es un parapeto Copledo de su estampa con mi copla lo arremeto Y déjela para maya cuidar con su tape quieto De verso su mata copledos tengo el cerebro repleto Si me anda culebre aún le salgo por lo derecho De el amor a mi llanura ya tengo bastante cuento No canto lo que yo escribo pues improviso al momento Mi misma improvisación fue el igualito que el viento Y para ganar esta pelea ya tengo mi gallo suelto Perro que ladra no muerde ni que le den alimento Después del ojo sacado lo que se oye es el lamento Tírame que yo le tiro y tenga más fundamento Son reglas de un buen troflero parado en el instrumento Si el chelco se le revuelve mejor busque su aposento No tengo la culpa yo de que me eche el verso renco Si los espantos me salen con mi dios yo los oyento Tigre no se come a tigre así se halle muy hambriento Yo pensé que este muchacho ataba a los cabos sueltos Que más sabe ustedes ya no si lo criaron en el centro En cambio que este llanero se encrocha por los violentos Si el alba está medio tono con un verso la caliento Se le reventó la soga y no tiene de repuesto Tan de mala cantador que ya me tienes molesto Con tu mala versación te mereces un arresto Mi mente es un diccionario y si quieres te la presto En este contrapusteo va a tener que echar el resto Le participo señores recojan su gallo muerto La carne para empanadas y boten el esqueleto No va a nacer que en la tierra su espíritu quede suelto Me gusta cuando al contrario se ve su futuro incierto Aquí tengo el mandador con el lomo descubierto El cuero te lo aretriza y te lo veré sangriento Recibirás la paliza más grande del firmamento ¿Qué te pasa fue mayor? Te noto medio dispuesto Mi complazón para ti como un mal padecimiento No te me vuelvas al fina que el río está turbulento Porque estoy acostumbrado de chaparría más y lento Usted no me asusta a mí porque se vea curculento No le tengo miedo a nadie yo le hago ese aclaramiento Yo me acostumbre a pelear a mano y sin armamento Que el que se choque conmigo va directo pa'l cemento Yo también soy un llanero y mi verso es mi complemento Cuando yo tengo un dañío es que veo el rendimiento Eche a correr su caballo que lo veo un poco lento Desde lejos se te nota que te falta bastimento Soy como el avión de guerra pa' tirar un torpedo recto Al más pintado me le paro y al suelo se lo proyecto Yo tengo mi jerarquía y no jactancio por esto Y copleros como tú al mirarlo lo detesto La humildad siempre la llevo metida dentro y muy dentro Y en este contrapunteo al sonar del instrumento Nos medimos cara a cara como dos gallos sedientos Echando pico y escuela en las barreras del tiempo El cielo con nubarrones hace su encapotamiento Tú te vas con un dolor de tu alma y tu pensamiento Por no haber podido ganar un hombre de sentimientos Que tiene mucha cultura y está sobrado de talento Claro que también me voy pero está mi lleno adentro A Gregorio Fuenmayor le doy mi agradecimiento En otra oportunidad tendremos otro reencuentro E invítenme a parrandear que yo lo espero contento Señora quédese quieta y deje quieta Su hija que ya estamos grandecitos No se mete en nuestras vidas Ahorrese los consejos de su mente negativa Y evitemos un conflicto por el bien de la familia Mi vida de parrandera usted la tiene intranquila Dice que yo soy un vago amante de una cantina Nunca me acepto de novios y menos una salida Por esa y otras razones fue que se las lleve huida Además estoy cansado que me vea de abajo arriba Tal vez no soy el peluche que su mente se imagina Pero su hija conmigo vive una vida tranquila Y en nuestra casa nos faltan los tres platos de comida Música 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 Esto es una vaina seria Tener suegra entrometida Porque cuando menos piensas la mujer se descarrila Ayer agarré una rabia Porque escuché en la cocina Que le decía a mi muchacha Que se pusiera las pilas Y escuché cuando le dijo Que me prive las salidas Y que me siga también Si acaso salgo a la esquina Que me sacara más plata Y se los gastara encima En salones de belleza Sandalias y ropa fina Pero no aguante callao Cuando le dijo a su hija Que no me pariera Más que evitar otra barriga Ay fue que le respondí Suegra usted si es bien metida Es mejor caer en la cárcel Y no en su lengua asesinar Fiesta llanera comienza Con Arpa 4 y Maraca Dándoles la bienvenida A el poliedro de Caracas Que bonita esta muchacha Y es la que le vi a cantar Amorcito de mi vida Yo te quiero improvisar Tierna y bella criatura De tus labios Quiero un beso Que me tiene casi obseso Y rayando en la locura Tu sabrás de la ternura Esa que esconde mi ser Si llegas a comprender Lo que dice una mirada Por favor no digas nada Solo déjate querer Digo un verso bien bonito Amable y bien complaciente La mujer y la cachapa Hay que comerla caliente Porque después que se enfrían Y el diablo le mete el diente Agua que se queme el pueblo El pueblo es Santa María Que se queme en todas las casas Mi reina Menos la tuya y la mía Y a Malayo un buen coplero Que aparezca por acá De esos que dicen los versos Que saben contrapuntear Mírame esto chico Un llanero motorizado Buena broma me echo yo Con versos improvisados Llanero si soy llanero Y aquí se lo demuestro cantando Al pie del arpa cerrera Aquí era donde yo quería llegar Pero déjeme decirle Complero de que usted no me convence Así de esa manera Usted me converse con unos versos Improvisados de verdad De esos versos bien llanero Bajándonos en un recio contrapunteo Claro que si soy complero camarita Y como no Se lo voy a demostrar Al pie del arpa cerrera Cantando un buen contrapunteo Comienza contrapunteo Que si alegro del cajero Porque me ven una moto Piensa que no soy complero Demuéstrame con su canto Y su estilo sabanero Que tiene las cualidades Para enfrentar un guerrero Claro que si camarita Acompañado es que quiero Porque así es como demuestro Que soy todo un caballero A mí no me asusta un montón Tengo un caballo cerrero Que lo pongo a correr duro Con mis escuelas de asilo Así es que me gusta a mí Que me responda sincero Que no me caigan en puntero Porque hay muchos degusteros Que dicen que mi folclor No atraviesa los linderos De que ataco a Primara Que me joroco el primer entero Yo le quiero dar las gracias También al sello disquero A la gente sonográfica Y su atardecer llanero Por esta oportunidad Que anhelaba este complero Mi alegría se manifiesta En un sueño verdadero Venezuela parece que A mí me santo un corredero Tiene tantas cosas bellas Yo siempre he sido un llanero Cantando de pueblo en pueblo Mil pasajes habaneros Guayacanquil, paixipón y recios Una bichetero Yo también tengo mis versos Con sabor a paradero Soy criollo como la soga Bebedor y parrandero Y en esta oportunidad De todos los caballeros Un aplauso a la mujer Que existe en el mundo entero Las mujeres para mí Son lindas como un lucero Por una de ellas nací Por una de ellas me muero Por eso en esta parranda Vestido de bota y sombrero No hay mujer que se resista Al canto de este beguetero Es que yo soy más criollito Que come alepa con suero Y por ti hoy yo voy a hablarles Colegas y compañeros La música de mi patria Tiene que ser lo primero Porque a los venezolanos No se nos cae el plumero Le voy a hacer una pregunta Desde el público entero Y quiero que me responda Con un beso bien ligero Porque no trajo su novia Pa' que nos dara un puñero Y diera la perfección De un contrapunteo ya le enteró Quizás no será perfecto Le respondo compañero Pero es algo original Que llega hasta el extranjero Y si se trata de novia De que responda ligero Ahí les dejo la primicia Muchachas que estoy soltero Yo sabía de que mi gente A mi público entero Diría que ponerle ganas Y estar presente primero Por ver cantar sus artistas E improvisar dos cofleros Sin tenerle miedo a lluvia Relámpagos El pueblo nos da su apoyo Y sirve de consejero Para seguir adelante Porque lo nuestro es primero Tanta receptividad Me da escalofrío en el cuero Si folclorista nací Yo folclorista me muero Gracias por el manifiesto Que ha dado el público entero No hay más nada que decir Ya lo dijo el compañero Más claro me encuentro yo Parado aquí en el puerdero El agua en los mananciales Que llenan los tinajeros Me tengo que despedir Aunque hacerlo yo no quiero Más contento que un muchacho Cuando vino un veladero Gracias también a mi Dios Que ante todo es lo primero Y a mi gente que se vino A este atardecer ya mismo Muchísimas gracias Más contento que un muchacho Cuando va para un festín Y menos que cante un gallo Y antes que el diablo lo sepa Voy a invitar a mi paisano Que es un llanero de cepa El arpa nos está esperando Con su cuerda y su retreta Junto al cuadro y las maracas Dele ver su arrienda suelta Compadre yo lo acompaño Si quiere hasta que amanezca Yo también canto joropo Con olor a palma seca El llano me hizo coptero De verso y me morinqueta Soy hermano del carrao Y de la garza paleta Usted puede ser llanero De esos que siembra y cosecha Pero cantando conmigo Ande por la vía derecha Porque si se me descuida Lo voy a agarrar en la vuelta Y va que da más torció Que culebre en una horqueta Antes de salir de casa Me bañé con agua fresca Revuelta con cariaquito Con albahaca y cruceta Por eso es que en este día Hago lo que se me ofrezca Y soy capaz de pelear Con quinientos karatekas Usted se la echa de gallo Pero le pique la cresta Y cada vez que lo pico Lo dejo dando una vuelta Si quiere vuelva Hace un toro Y aquí tengo la carpeta Y la espada Penterrásela en medio De las dos paletas Compadre comprenda bien Que el mundo es una ruleta Y todo el que es camorrero De alguna forma se aquieta Usted no me alcanza a mí Porque voy a ciento ochenta Ni que contrate a secoto El de la motocicleta Siga dándole a la lengua Y a sus frases obsoletas Que el negrito fue en mayor Se trajo las pilas puesta Y en todita Venezuela Y a la gente lo comenta Que de festivales buenos Tengo la casa repleta Pero es porque no sabían Que una vez en una fiesta Habían costeros de apure Del casanare y del meta Cuando me oyeron cantando Quedaron de boca abierta Y ese otro día en la mañana Recogieron las maletas Pero usted va caminando Como una vaca maneta Y en vez de ir pa' el corral En el camino se acuesta Este hombrecito es mayao Debía dar con la derecha Pa' que ruede por el piso Igual que una patineta Yo no soy un esmayao Compadre pa' que lo sepa Porque mi madre me dio Una crianza bien completa A los dos meses y medio Ya me había quitado la teta Pa' darme tetero de frijol Con concha dura de arepa El bequero se conoce Así se ponga chaqueta Y el mono se identifica Pintando su poriqueta Le voy a hacer una pregunta A ver si me la contesta Cuantos palos necesitan Para hacer una silleta Caramba mi compadrito Aquí le va la contesta Eso es como uno decir Que diez y veinte son treinta Cuantos palos necesitan Para hacer una silleta Son los mismos que se lleva El que conmigo se meta En el campo donde vivo Yo ando cabeza fresca Ando pa' arriba y pa' abajo Con mi burrita y corneta Y cuando me cae la noche Yo me tercio la escopeta Y si se me acaba el plomo Pelo, pues el arco y la flecha Yo también soy cazador De aquellos que se embraguetan Busco la presa en el monte De noche hasta que amanezca Mato chihuira y venao Lapa y vacira careta Y si quiere vaya a mi casa Pa' que coma carne fresca Yo no puedo comer eso Porque ahorita estoy a dieta Y el doctor me prohibió Que probara la manteca Yo lo que ando es buscando Coplero que se me meta Pa' enseñarle de una vez De que a mi se me respeta Es bueno el contrapunteo Que tenga sal y pimienta Porque con la versación El coplero se alimenta Cuando yo no zumbo un verso Cargo la sangre revuelta Y de la rabia que agarro Me da una fiebre a cuarenta El día en que yo nací Ese día salió el cometa Y dijeron los doctores Que viven esa parturienta Porque ha parido un coplero Repleto de inteligencia El negrito fue en mayor La grasa que afloja tuerca Yo también cuando nací Que no se olvide la fecha Un diecinueve de marzo Allá en los años sesenta Y en todito el mundo entero Dijeron unos profetas Que cuando tocara tierra Temblarían siete planetas Yo quiero ver si es verdad Que sus palabras son ciertas Contésteme esta pregunta Si su memoria es completa Diga si Reinaldo Armas Cantor de música nuestra Teniendo apenas seis años Sabía que iba a ser poeta Yo pienso que el llano entero Tenía las puertas abiertas Para recibir a Reinaldo Del folclor una inminencia Pero de todas maneras Para que usted se convenza Vaya y pregúntele al mismo Que él le dará la respuesta Por ser negro no me quieren Por ser negro no me quieren No me alegra ni me ofusca No me alegra ni me ofusca Si el cigarrón es bien negro Y a la mejor flor se chupa Negra fue Santa Efigenia San Benito y Santa Justa También el petróleo es negro Y forma la mejor industria Yo soy negro y no lo niego Yo soy negro y no lo niego Pero eso a mí no me ofusca Pero eso a mí no me ofusca Para mí cualquier color La misma cosa resulta Eso es igual que comer Cazarefresco con yuca Cachapa con mazamorra O papelón con azúcar Con la noche negra tinta Con la noche negra tinta Casa mejor la lechuza Casa mejor la lechuza Por eso la tierra negra Al agricultor le gusta Y eso me acuerda el refrán Que tienen allá en Cabruta Más vale una negra buena Y no cien blancas malucas El Zamurón hace blanco El Zamurón hace blanco Luego de negros en luta Luego de negros en luta Y es símbolo de limpieza Donde los otros ensucian Negros fueron los tres clavos Que el cuerpo de Cristo cruzan Y cuando el padrote es negro Nacen las potrancas rusias Todos los negros son feos Aunque se echen colorete Pero tienen un secreto Que a las blancas las convence Si por negro me desprecian Si por negro me desprecian Eso a mí no me preocupa Eso a mí no me preocupa Claro que yo soy negrito Pero no soy tan recluta Yo le echo una travesía Sin que me indiquen la ruta Y me defiendo cantando En pie de una camoruca No tiene culpa el jinete No tiene culpa el jinete Si el potro se varajusta Si el potro se varajusta Ni tiene culpa el payaso Si el maromero se esnuca Y de haber nacido negro Con la cabeza churrusca Pueden estar bien seguros Que yo no tengo la culpa Cuando miro una injusticia Una injusticia El cuerpo se me despeluca El cuerpo se me despeluca Pues no estoy acostumbrado A ver cuestiones injustas Yo no me la escondo a nadie Y me encuentro el que me busca Yo cumplo con mi deber Y cuento con mi conducta Ser negro no es un delito Ser negro no es un delito Dice una razón muy justa Dice una razón muy justa El negro es San Martín de Porres Y a la santa se da ilustra Los curas benedictinos Negra se ponen la blusa Y dígame la sabache ¿Quién es el que no lo usa? Señores, soy un coplero llanero Ciento por cien Que traigo aquí en mi memoria De coplas un almacén Se lo pueden preguntar A la familia Guillén Que saben que yo cantando He caminado más que un tren Como todos han grabado Yo quise grabar también Si no era con sonográfica Grababa con ya no ven Lo que pasa es que están ciego Y cantando no me ven Que en mi garganta Yo cargo marcado el sello Este verano que viene Me voy a comprar una Cheyenne Pa' vivirmela paseando Con la hija del viejo Efren Es un señor millonario Que trabajó en Corpoven Y como es única hija Le compró un Mercedes Ben Todo lo que estoy diciendo A lo mejor ni me creen Porque yo nací en el monte A donde pique el jejen Donde el perico se monta Arriba del comejen Y el llanero busca tigres Pa' matarlos donde estén Las mujeres de hoy en día Yo no sé lo que se creen Como a mí me ven negritos Ahora casi ni me ven Yo sé muy bien quiénes son Pero no les digo quién Porque hay unas que al mirarme Se le afloja hasta el sostén A las gargantas enfermas Yo receto pronapén Y para un cerebro loco Un forasco de cerejen Un borracho impertinente Un golpe que se lo den Eso es más criollo mi hermano Que un arepe en un sartén Oh muchachas de hoy en día Que por mí nunca pelen Que yo no es que soy bonito Sino que me he visto bien Ahorita compré un sombrero Que me costó casi cien Porque tenía que cantar Esta noche como ven Ahora con tantos refrales Me tienen en un vaivén Bolívar nació en Caracas Y Cristo nació en Belén Y yo que nací en Guayana Arriba de un terraplén Soy más criollo que un fogón Cuando le echan quiero ser Allá con la fábrica Y ya sea Y yo que pasare Y yo que tenía Y yo que mamá Que loуки Y yo que pusiera Ay, tralailala y mi gabán se volvió loco, tanto que yo lo quería, tanto que yo lo quería Era un gabán amarillo que yo en mi casa tenía, que yo en mi casa tenía Él estudiaba de noche y trabajaba en el día, y trabajaba en el día Me daba dos mil bolívares mensual para la comida Yo lo quería como un hijo, porque él se lo merecía Pero un día mi gabancito, no sé qué le pasaría Sacó su bachillerato, y trabajar no quería Contando con una beca, que el gobierno le daría Cuando le dieron la beca, dijo que aquí no seguía Porque aquí en este país, nunca se superaría Nunca se superaría, ya que en la universidad, el cupo no conseguía Recogió sus macundales, todo lo que poseía Papeles de pasaporte, tarjeta de extranjería Tarjeta de extranjería Y se fue pa'l exterior, un martes al mediodía Yo como no estaba en casa, porque fui de cacería Me dejó una nota escrita, diciéndome lo que haría Era que se había marchado, cosa que nunca creía Pero la verdad no es cuento, clarito me lo decía Me voy para Nueva York, no sigo en la tierra mía Porque es que ya no soporto vivir en la pobrecía Quiero hacer varios estudios, de bastante jerarquía Técnico en computación, derecho e ingeniería Doctorado general, secreto de cirugía Electrónica moderna, ciencias de la ecología Y quiero estudiar a fondo, la parapsicología Leyendo aquellas palabras, muy triste yo me ponía Quedé solito en mi casa, pensando si volvería No me mandaba mensajes, ni tampoco me escribía Y así fue pasando el tiempo, sin saber dónde estaría ¿Vale de negro practicado? ¿橋mpre 10 Podejar? ¿Qué te pasa? D descripción Mira la tarpa ¿Vale de negro? ¿ por elante líquidos está bien ¿Vale de negro 98? ¿Vale? Ay, tralay, lalay, a los tres años y medio no sé ni cómo sería No sé ni cómo sería, regresó en una avioneta nuevecita y bien pulía Nuevecita y bien pulía, era de una línea aérea, por cierto muy conocía Por cierto muy conocía, no le hizo falta piloto, él mismo la conducía Él mismo la conducía, aterrizó en palo negro, no sé ni cómo lo haría Porque en esa base aérea tienen buena artillería Tienen buena artillería, cuando fueron a buscarlo pa' ver lo que se traía La avioneta estaba sola y el hombre no aparecía Y una camioneta nueva le robó a José María Que salió de Morrocoy y para el centro venía Y por gran casualidad iba pasando en la vía Se vino por Maracay, pasó por Santa María Y llegó a Villa de Cura, la meta que perseguía Se metió en el centro hispano, como a las doce del día Se tomó varias cervezas, no sé quién lo brindaría La camioneta robada, la dejó en la doble vía Se vino pa' las Mercedes, llegó a casa de mi tía Enamorando a lo macho, a todas las primas mías Lo sacaron a patadas y le echaron agua fría De allí se marchó corriendo para una licorería Y le robó al vendedor un litro de dinastía Se encontró con Juan Enciso, que por la calle venía Junto con Juan Avendaño, entonaron melodía Agarraron la botella y la dejaron vacía Al poco ratico estaban, con la mecha bien prendía Mi gabán siguió pa'lante, cometiendo fechorías Y en todita Venezuela, así su fama crecía Era que lo había afectado la parapsicología Hasta quiso enamorar la novia que yo tenía Por fin en Valle La Pascua lo mató la policía Después de haber asaltado como cinco joyerías Y a pesar que lo mataron, su fama es reconocía Porque ahora después de muerto, más lo nombran todavía Esta canción es para uno de los copleros Más relevante de la música llanera como contrapunteador En el año 2005, 7 de agosto, sentí un profundo dolor Hermano mío al mirar que te marchabas Y triste ese día dejabas a mi alma y mi corazón Sabes bien que te extrañamos Y siempre te recordamos escuchando una canción Porque fuiste y serás para todos la ilusión Ya que la luz de tu canto nos daba esa sensación Nuestra vieja Josefina todavía llora tu ausencia Se le nota en su expresión Juan Carlos y Carmen María todavía no hayan razón En ver que a nuestro coplero le acabaron su ilusión Carlos José Junto Anoira Luis Emilio con Kimberlis lloran sin consolación Osvaldo llora conmigo y a Dios pedimos clamor Que perdone tus pecados y cometiste un error Hoy te traje hermano mío estos versos bien pulidos Con cariño y con amor Es un humilde regalo, escúchalos por favor Porque aunque yo fui tu hermano también fui tu admirador Ya que fuiste conocido en todita Venezuela Como el negro fue el mayor Porque fuiste y serás aquel toro pitador Que no lo amarraba soja pa' llevarlo al bótalo El hombre cuando es cantante todo el tiempo es parrandero Y si se llega a casar es un problema muy serio Porque si tiene su esposa y viaja de pueblo en pueblo No sabe si allá en su casa te come muslo con miel Yo como soy un cantante, compositor y coplero Por esa misma razón es que he vivido soltero Y les digo que me caso es cuando tenga dinero Quien pueda vivir en el patio cuidando a mi gallinero Por ser negro no me quieren, por ser negro no me quieren No me alegra ni me ofusca No me alegra ni me ofusca El marrón es negrito y a la mejor flor se chupa El gramo es Santa Epigenia, San Benito y Santa Justa También el petróleo es negro y forma la mejor industria Yo soy negro y no lo niego Yo soy negro y no lo niego Pero eso a mi no me ofusca Pero eso a mi no me ofusca Para mi cualquier color la misma cosa resulta Eso es igual que comer Casa de fresco con yuca Cachapa con masa, morro, papelón con azúcar Con la noche negra tinta Ay negra tinta Casa mejor la lechuza Casa mejor la lechuza Por eso la tierra negra El agricultor le gusta Y eso me acuerda el refrán Que tienen a Yenca Bruta Más vale una negra buena Y no cien blancas malucas Señores soy un coplero llanero ciento por cien Que tengo aquí en mi memoria de coplas un almacén Se lo pueden preguntar a la familia Guillén Que saben que yo cantando he camino más que un tren Como todos han grabado yo quería grabar también Si no era con sonográfica yo grababa con Robben Lo que pasa es que están ciegos y cantando no me ven Que en mi garganta yo cargo marcado el sello Norbe ¿Por qué será que en el mundo Que en el mundo Que en el mundo Dese Gracias por ver el video. 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 ¡Viva el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias. 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 ¡Viva el video. Gracias. 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 Audio. 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 ¡Suscríbete al canal!